Once again, once again, once again, once again, once again, con agua blanca, once again, con agua blanca, city, cali-ram cartel, downstart, 1861 microphone check. Vengo del lugar de la rumba, del lugar caliente, de miles de pistolas y de mente, donde el sol que me forma, y no son bromas, donde se explotan los demás, así no más, asesinos, profesionales, como atletas, con casas enormes, que fusionan como caletas, entre tanto algunos se mudaron al otro mundo, con tiros en su cuerpo pasaron a ser difuntos, este es el alimento de los amarillistas, solo se escuchan malas noticias, automáticas siguen quemando sus cartuchos, tiros que aplacan a muchos, seis muertos y cinco heridos, es el resultado de una de tantas balas, será que ha terminado, fue con cruzado, de lado a lado, no cesa, por el contrario, ha empeorado, está pesado, no son poético, se escuchan los gritos, cada equipo, pobres y ricos, yo hablar a people, este es mi suelo, así son mis calles, no hagas que te extrañen y luego te desmayes, motocicletas y su estruendo, autos veloces con seis o siete adentro, hay killers y su armamento, esta ciudad dueña de extraños negocios, también surgen guerras entre socios, la necesidad genera más y más atracos, desde cosas simples, hasta millonarios, robos, tabacos, engañoso y perverso, es el corazón, más que todas las cosas, una palabra o una acción, en la era de la pasión, por la destrucción, de la convicción, por la autoeliminación, y siguen fiestas, de tres, cuatro días o más, más caliente, más y mucho más, a echar patas, o te borrarán de la faz, piensa muy bien, si eres capaz, en la era de la pasión, por la destrucción, en la era de la pasión, por la destrucción, de la convicción, por la autoeliminación, con una bola, con una bola, con una bola, en la era de la pasión, por la destrucción, con una bola, Eliminación Una bola Una bola Una bola Una bola